¡Vamos! ¡Ata los puntos! 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 ¡Vamos a esta primera marina! ¡No, pade! ¡Pascha! ¡Ay, te cargo a mi padrino! ¡Picha perra! ¡Ay, hue! ¡Nada tu puta madre, Picha perra! ¡Gamos! Wow! ¡Cuando! ¡Bien, brazo! ¡Fuera! ¡Anden! ¡Otra! 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 ¡Entro, cabrón! ¡Otra! 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 ¡Vuelo! 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 ¡Párate, cabrón! ¡Venga, coge! ¡Vamos! ¡Vengan! 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 No es justo señores, el reto está ayudando a un poco de bombardeo. No es justo señores, el reto está ayudando a un poco de bombardeo. No es justo señores, el reto está ayudando a un poco de bombardeo. No es justo señores, el reto está ayudando a un poco de bombardeo. No es justo señores, el reto está ayudando a un poco de bombardeo.